Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me supliques El amor que ya lo insista y me vaya de ti No, yo no quiero nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No tienes nada o no, que no No quieres nada o nada No, 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 no entiendes lo que es no. No es no. Aquí, en Estados Unidos, en China, es no. Pero a veces no es sí, mi amor, y yo sé que tú sientes que sí, aunque digas que no. ¡Que no! Es más... No te pongas así. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a contestar como te contestaría Jazaira. Yo te voy a contestar como lo haría Dani. ¡Montejo! ¡Va! ¡Va! ¡Yeah, man! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te vas! ¡Ahí te vas! ¡Un autógrafo, Dani! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo! No, 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 no tenemos más. Más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya